de verdad te solto que mire este vídeo completo que te va a ayudar si tú eres bateador a darle maduro a la bola y si tú eres piche te va a ayudar a tirar maduro a rotar más rápido esa es la clave rota más rápido con más explosión saludo mi gente buenos días buenas tardes una noche sea donde se encuentre muchas bendiciones espero que todo esté bien estamos aquí vamos a a traer un vídeo especial de cómo usar la bola medicinal hay muchos ejercicios que ayudan tanto a los piches como los bateadores porque ambos ambas posiciones se usa mucho de rotar y quiero explicar una diferencia entre rotar y girar rotar es lo que tú quieres hacer que es como que tú vas hacia donde tú quieres ir hacia tu dirección y a la misma vez va dando la vuelta girar y tú quédate aquí mismo y hace así eso no funciona porque si tú estás bateando y tú te quedas aquí mismo y gira no hay nada tú quieres tú quieres rotar igual pichando si tú te quedas atrás un ejemplo como dice que gira tú no tú no tú te estás alejando del ron por ejemplo eso no quiere esto a la misma vez que tú estás moviendo hacia adelante va rotando y va creando fuerza entonces por eso es tan importante esto y ustedes ven muchos vídeos haciendo más ejercicios con bolas combinados con ejercicios de gimnasio entonces quería aclarar ese punto de la diferencia entre rotar y girar ahora para adelante no digan girar digan rotar entonces lo que vamos a hacer es trabajar unos cuantos ejercicios de rotación con esto recuérdense que la parte clave cuando estén ejecutando el ejercicio es rotar lo más agresivo que usted pueda con la pelota los ejercicios que vamos a hacer porque usted le va a enseñar al cuerpo a rotar agresivo cuando esté o bateando o pichando y eso va a crear más fuerza que usted va a tener que usar más en el brazo y no va a tener que depender tanto del brazo porque la fuerza de la pierna usted la transfiere con esta parte de aquí hacia el brazo el brazo es lo último que se usa se empieza con la pierna desde después la fuerza tuya la transfiere para arriba con la parte de aquí si fuera tan importante no le cuidarse de la parte de aquí y saberlo usar entonces ahora les voy a enseñar los ejercicios que vamos a hacer gente entonces estamos aquí con el primer ejercicio que vamos a hacer vamos a abrir la pierna vamos a rotar de abajo cuestión de que ya cuando tú vengas y para sentir la diferencia cuando tú vengas aquí con la pelota carga y agresivo para adelante carga y agresivo para adelante pues vamos a hacer tres rondas de 10 pero recuérdense agresividad vamos ahora mi gente vamos a hacer este ejercicio que es casi mente lo mismo pero vamos a enfocar más en la parte de arriba por eso se pone de rodillas para enfatizar más la parte de arriba lo mismo igual la rodilla hacia allá la cadera de frente hacia allá y aquí arriba cerrado lo mismo siempre recuerden que esto es buscando explosión y agresividad entonces todo tiene que venir rápido con la producción bien entonces ahora nos ponemos de frente allá abrimos un poco la pierna la pierna un poquito aquí así aquí lo que vamos a hacer entonces irnos para acá atrás lo más que se pueda buscando lo mismo que se fuera pichando para crear más separación entre la cadera y hombro entonces venimos para acá y de aquí venimos rápido para allá de lado a lado 12 bueno mi gente entonces ahora vamos a hacer esto nos ponemos como si fuéramos a batear ponemos la pelota aquí ponemos la pelota aquí cargamos y swing guiamos como si fuera bateando para trabajar lo mismo que hablamos ponemos la bola aquí cargamos y agresivo y rotamos de atrás con fuego con fuego y 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